El Papa sabe muy bien en quién lleva la razón en esta guerra con los portugueses. ¿Y Francia en la guerra? Cuando las clases sonarán 5 horas, nos prenderán la vida. Quizá deberíamos hablar el idioma del reino que nos vamos a repartir. Lucrecia, ¿qué ocurre? Hay una conspiración para matar al rey. ¿Creen que yo sea la mano ejecutora? ¡Cuidado! Antonio, ¿tú eres Atolito? Mi nombre es Antoine, yo soy francés. ¿Habéis recuperado el mapa? Águila Roja, eminencia. Ha subido aquí a alguna mujer. ¡Ayuda, Martín! ¡Ayuda, Martín! ¡Joder! ¿Qué te pasa a ti ahora? ¿No puedes seguir? ¡Por España! No soy ningún héroe. Solo soy un simple maestro. ¡Ey, Jaime! El destino de las españas. ¿Está en nuestras manos? Sí, ¿no?